Buenas tardes, vamos a empezar la casi última actividad de esta edición del campus Gutenberg CosmoCasha, ciencia en los medios de comunicación, entrevistas flash. Como probablemente ya sabéis, el programa de las jornadas lo elaboramos con vuestras sugerencias y propuestas y concretamente esta actividad ha sido propuesta por Ana Mai, ella es doctora en ciencia y tecnología de materiales y responsable de comunicación del ICMAP, Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. Desde 2018 es miembro de la Junta de la Asociación Catalana de la Comunicación Científica, asociación que de hecho es colaboradora del campus Gutenberg CosmoCasha y es miembro también de Ana Mai, del grupo de perspectiva de género de la misma asociación. Y ahora sí, Ana, te doy la palabra y adelante con las entrevistas flash sobre ciencia en los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la organización para darme la oportunidad de cerrar este campus Gutenberg con esta sesión de entrevistas flash a estos increíbles profesionales de la comunicación científica, que os voy a presentar también ahora, aquí los tenéis. La idea de la sesión surgió, de hecho, porque durante este último año tan convulso que hemos vivido, he podido percatar, y supongo que vosotros también, que ha habido mucha más ciencia en los medios de comunicación y en particular también dentro de programas generalistas. Lógicamente, como era de esperar, esto ha sido debido a la pandemia, que todos conocemos, ya que la sociedad necesita encontrar respuestas, ¿no? Y supongo que los medios de comunicación han tenido que espabilarse para dar estas respuestas. Ahora bien, también ha sido una oportunidad para que más periodistas científicos y periodistas científicas se incorporasen en esos programas generalistas, ¿no? Y para dar esa información. Y quizá también, a raíz de la pandemia, de hecho, la sociedad se ha interesado también más por la ciencia en general, no solamente por la COVID. Ya lo veremos. De hecho, un buen amigo mío, que es también comunicador científico y trabaja en RACU y TV3, en algunos programas, colabora, me decía que su problema ha sido que durante todo este año los medios le pidían solo que hablase de la COVID. Y aunque antes de la pandemia su sección trataba temas en general de ciencia, ¿no? O sea, que no sé si habrá sido el caso de nuestros ponentes de hoy. Lo vamos a ver en unos minutos. Empezaré la sesión, será que iré presentando y preguntando uno a uno a las preguntas de nuestros ponentes. Ya les he pedido que sean breves y concisos, a ver, y luego iremos haciendo rondas de preguntas, pero bueno, al final también intentaremos debatir un poco. Tenemos primero a Nuria Jarr. Nuria es periodista científica freelance y colaboro con muchos medios de comunicación, actualmente en la Matita Catalonia Radio, en la agencia SYNC, muy interesante. También es codirectora de los podcasts de la revista 5W, que es una publicación de periodismo narrativo y fotografía que os recomiendo. Nuria, empezamos para ti, pues. Dejo de compartir pantalla, si puedo. A ver, vale. Ahora estamos aquí todos. Nuria, como freelance, imagino que antes de la pandemia hacías distintos temas y colaboraciones en los distintos medios, en función de la actualidad del momento, de los temas que te podían interesar. Desde marzo 2020, cuando empezó la pandemia hasta ahora, ¿cómo te ha afectado a ti este año de pandemia? Es decir, ¿tus colaboraciones con los medios han cambiado? ¿Han sido más dependientes con la COVID? ¿Cuál es tu experiencia? Hola a todos, ¿qué tal? Pues claramente mucho más trabajo, ¿no? Antes de desarrollar mi respuesta, déjame agradecerte la invitación a participar en esta mesa también al Campus Gutenberg, que como cada año reúne a muchísima gente, he estado mirando a los participantes, muchos nos conocemos, o sea que un saludo a todos. Y disculpad porque estoy en un coche, he tenido que salir de casa y nada, estoy parada y voy a conectar desde aquí. Pero bueno, creo que se me oye y se escucha bien, ¿no? Perfecto. Sí, realmente yo creo que desde marzo 2020 ha habido mucho más trabajo, al menos hablo por experiencia propia. Por ejemplo, en el programa Planta Baixa de la televisión catalana, que es un programa diario de dos horas que se amplió a tres horas durante el confinamiento total, me supuso mucho más trabajo. Yo hacía una colaboración semanal, recuerdo el primer estado de alarma que se aprobó en fin de semana, el domingo me llamaban desde producción y me decían, por favor, a partir de mañana sabemos que hay confinamiento total, te haremos una autorización de la televisión y de la productora que lleva el programa y ven cada día a contarnos, cada día, un tema diferente sobre coronavirus y sobre la pandemia. Entonces, cada día tenía que levantar un tema distinto, con un invitado distinto y que nos diese una aproximación del nuevo coronavirus. Pues al principio hacíamos temas tan divulgativos como qué es un coronavirus, porque los murciélagos son reservorios naturales de coronavirus, es decir, temas muy básicos que en aquel momento mucha gente se preguntaba. Luego, en Agencia SIN también hubo mucho trabajo, no solo por mi parte, tienen una red de colaboradores muy amplia y se publicó mucho más de lo habitual. En este caso, es verdad, y en línea con Planta Baixa, que como freelance tocas el mismo tema, ya tienes un conocimiento muy profundo y lo que haces distinto es darle un enfoque diferente o darle una aproximación diferente. Y luego, en RACU, que en ese momento estaba en RACU, que es la emisora privada de La Vanguardia, que es la emisora líder en Cataluña, tenía un espacio quincenal sobre ciencia en general y pasó a ser semanal y dedicada exclusivamente al coronavirus. Por lo tanto, yo te respondería, Ana, que sí, hay mucha más necesidad de ciencia en los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas. Y yo creo que aquí esta es la novedad, que ha habido mucho más trabajo, mucho más mercado que explorar en comparación a antes de la pandemia. Exacto, más que problemas concretos, en programas generalistas como secciones de ciencia, lo que decíamos. Muy bien. Segundo, continuamos. Tenemos a Ignacio Crespo. Ignacio es licenciado en medicina y a principios de año empezó el reto de coordinar la sección de ciencia de la razón y desde junio también su podcast a Noosfera. Además, acaba de publicar un libro, una selva de sinapsis, entre mil otras cosas que hace. Ignacio, has entrado a coordinar una sección de ciencia en un diario generalista, como decíamos, en un año clave para la ciencia. ¿Cómo ha sido este primer año? ¿Cómo gestionas las noticias de la COVID con otros temas científicos que también entras? ¿Nos puedes dar una pincelada de tu experiencia este año? Ha sido más o menos lo que dices tú, un reto. Es la mejor forma de decirlo porque, claro, uno llega nuevo. Ya has dicho que yo soy graduado en medicina, con lo que, aunque había hecho cosas de comunicación, sobre todo en radio y escribía de forma, pues, tal vez individual en mi blog, para mí, para pocas personas, pues esto fue una gran oportunidad de aprender mucho, mucho y de nutrirme de lo que sabían otros. Pero, claro, un poco a salto de mata, con una pandemia en ciernes que había que cubrir de alguna forma. Tengo que reconocer que, justo como en nuestro periódico se divide la parte de salud propiamente dicha de la de ciencia, no tuvimos que tratarlo en demasiada profundidad. Lo que nosotros hicimos fue, al principio, viendo que había muchísima confusión, más de la que hay ahora incluso, con conceptos básicos, como estaba comentando Nuria, con qué es un virus, con qué es una pandemia, con si puede mutar a peor, cómo de probable es esto, qué es eso de la inmunidad, la memoria inmunitaria y por qué se pierde, que no siempre es por mutación del virus. Todos estos conceptos sí que los tratamos bastante. Hicimos piezas largas, piezas de estas de consultar más de una vez para desmontar. Esa era la idea. Y que, más adelante, la parte más epidemiológica, más centrada en la sanidad, la cubriera la sección pertinente. Porque, al final, pues cada uno tiene sus aproximaciones distintas. Con lo que yo lo he vivido así. En cuanto a cómo compaginarlo, al principio era más difícil. En mi caso, y esto es contar un poco mi vida, coincidió con el estudio de un máster en neurociencia cognitiva, con lo que yo tenía los tiempos muy medidos. Esto, como dice Nuria, supone empezar a trabajar más y muy en el momento, con lo que se me destartaló todo y eso eran noches sin dormir, buscando la información. Al principio, era incluso una tormenta de papers mayor que la que hay ahora, con muchos preprints. Tú tenías que saber todo lo que estaba publicando, o casi todo, y dónde lo habías leído. Porque no era lo mismo de un sitio que de otro. Eso es mucho trabajo, muchos esquemas, pero también aprendes mucho y es interesante. A medida que fue avanzando, fuimos devolviendo el paso a lo que nosotros solemos hacer en la sección. Yo no me atrevo a presentarme como periodista científico, porque no lo soy. Soy divulgador, es más el enfoque que tengo y me parece que simplemente es otra forma de comunicar, compatible, en medios, es interesante, sin más. Entonces, lo que hacíamos era hablar de temas, como decía, muy básicos, que intentábamos ir equilibrando, que no contribuyera a la saturación, al menos por nuestra parte, del tema coronavirus. Pero claro, esto depende del medio. Yo que tengo colaboraciones de radio, por ejemplo, durante el verano estaba en la SER con Ortega, sí que había mucha solicitud de vamos a dar una pincelada de coronavirus. Aunque hoy hables de tal tema en la sección, vamos a decir alguna cosilla. Y es necesario, hay que ir informando. Así que en nuestro caso fue un equilibrio que no nos costó mucho conseguir, pero por esas características de nuestra sección, pero que desde luego es difícil de ubicar. No, la verdad es que está bien. O sea, que hay información de coronavirus, lógicamente, pero también se agradece leer otros temas que son interesantes y también está bien que haya para respirar un poco. Claro, y otra cosa también, que es que... Muy rápido, muy rápido, perdona. El tema coronavirus puede parecer muy centrado en hablar del virus y de la epidemia, pero tiene sus ramificaciones. Por ejemplo, en un momento dado se habló mucho de las ventajas que podía tener para el medio ambiente. Eso es un tema que nosotros podemos coger, llamar a ecólogos, llamar a ambientólogos y decirles qué está pasando realmente, cómo impacta. Y empezar a desmontar cosillas y decir, bueno, tendríamos que estar con unas emisiones de gases de contaminantes ambientales al 10% de lo que tenemos normalmente durante un año para que empiece a haber algún tipo de cambio. Así que no lancemos las campanas al vuelo, vamos a ver qué ocurre. Todo esto sí que lo hemos intentado ir implementando, las visiones laterales de la pandemia. Exacto, y más que habrá. Sí, tercero, tenemos a Valentina Raffio. Valentina es periodista científica y coordena la sección de ciencia del periódico. Aquí tenemos a dos coordinadores de secciones de ciencia de periódicos. Es especialista, además, en combatir las pseudociencias. A ver qué nos cuenta. A ver, Valentina, durante este tiempo de pandemia, como he dicho, la sociedad busca respuestas, pero sabemos que la ciencia avanza poco a poco y se basa en ensayo y error. Se basa en dudar de todo, se basa en las incertezas, en nada por sentado. Luego mi pregunta es, en estos tiempos de desconcierto científico y también político, ¿cómo comunicar esas incertezas de la ciencia cuando la sociedad quiere oír certezas? Y como comunicadora, ¿cómo afrontas este reto también? Hola a todos. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la pregunta. Si me permites, me gustaría agradecer al Campus Gutenberg un año más, seguir reflexionando sobre el interesantísimo mundo de la comunicación científica. Y gracias a ti, Ana, por invitarme a esta mesa redonda. Así que, dicho esto, en cuanto a tu reflexión, creo que es una pregunta muy necesaria, que de hecho debería estar en la mente de todas las personas que se dedican a informar en estos tiempos. Porque, como bien dices, estamos enfrentando mundos muy diferentes. Por un lado, tenemos el mundo de la ciencia, que es muy pausado y hasta ahora requería años para darte una afirmación contundente. Y por el otro lado, tenemos el mundo del día a día de la gente, en el que una emergencia sanitaria de este calibre necesita respuestas inmediatas. En marzo, efectivamente, vimos como mientras la ciencia se ponía a las pilas a intentar averiguar algo, la sociedad pedía respuestas. Y aquí nos encontramos con muchos puntos de fricción. Cuando, por ejemplo, al principio se empezó a preguntar cómo se contagiaba el virus, la ciencia estaba intentando buscar todos los datos para poder argumentar las vías de contagio. Pero la gente necesitaba una respuesta inmediatamente para poder sobrevivir en su día a día. Entonces, ahí tuvimos muchos puntos de fricción, como el caso de cuando todos empezamos a hablar de cuánto tiempo sobreviviría un virus en una superficie. Porque en ese momento se creía que, efectivamente, esa podía ser una de las principales vías de contagio. Con el tiempo se ha visto que sigue siendo una vía de contagio, pero no es la principal. Así que la información ha dado un poco un vuelco. Entonces, aquí hay un problema bastante importante porque la ciencia va rectificándose a sí misma, va cambiando, va avanzando, porque así es como avanza la ciencia. Lo que pasa es que la sociedad no siempre es tan comprensiva con estos cambios de parecer. De hecho, hay movimientos que ven en estos cambios de opinión de los científicos, una incongruencia o incluso una teoría de la conspiración. Cuando realmente sería, se solucionaría solo entendiendo que así es como funciona el conocimiento científico y que necesitas ir muy poco a poco para poder avanzar y dar certezas. Claro, quizás se debería divulgar o hacer entender cómo avanza la ciencia, ¿no? Esto que está en la cierta certeza, así que avanza más lentamente de lo que... O sea, que si vamos rectificándonos porque nos vamos inventando las cosas, ¿no? Sino porque vamos viendo que son... Bueno, que hay diferentes... Vamos descubriendo cosas diferentes, claro. Efectivamente, efectivamente. Vale. Cuarto ponente, Vladimir. Perdón. Hola. ¿Qué tal? Supongo que ya conocido por la mayor parte de nuestra audiencia. Vladimir tiene un currículum que muchos ya conocéis, pero bueno, uno de los pioneres de nuestro país en la comunicación científica. Hace mucho tiempo que estoy en el ruedo. Claro. Desde el 82, la sección de ciencia de la vanguardia. El 94, el máster. En 2011, ¿no? Creo, este mismo campus Gutenberg. Y bueno, muchas más cosas. Vladimir, a ver. La información... Yo leí los informes quirales que también hacéis, me gustan mucho. Y en uno se decía que la información sobre pandemias y crisis sería lo que se llama el patrón agudo, que es decir, una cobertura rápida, poco especializada y de gran impacto, ¿no? Ahora bien, el tema del coronavirus ya yo creo que es como ya un patrón crónico, ¿no? Porque ya llevamos casi un año de información prácticamente constante. En los informativos cada día lo llevan en portada o en su contenido, digamos. ¿Crees que se ha pasado del sensacionalismo y menor rigor del principio a temas ya con más rigor y más trabajados? O sea, ¿ha habido una evolución en la comunicación científica durante este año? Desde marzo, digamos, hasta ahora. ¿Cuál sería tu visión? Evidentemente, ¿no? Porque cuando surge un tema, no solo en este, sino en general en el mundo de la ciencia, siempre, y sobre todo en temas médicos o temas medioambientales, temas que nos afectan a todos nosotros, se crea una sensación, ¿no? Se crea esa sensación de inmediatez, de tener que dar mucha información, siempre es novedoso, por definición, también la ciencia casi siempre es novedad, de lo que se publica en las revistas científicas, etcétera. Por tanto, estamos acostumbrados a trabajar con el patrón agudo. Lo que pasa es que todos los periodistas, alguna vez empezamos a hablar de una cosa que no conocemos, los propios periodistas, igual que los ciudadanos y las ciudadanas, y al final nos convertimos en patrón crónico porque acabamos aprendiendo también a hablar de esto. No es lo mismo ahora todos nosotros hablando el primer día del COVID que hoy en día, que estamos más a corriente. De todas maneras, he de decir que en este caso, a ver, los que hace muchos años que nos dedicamos a esto, quizás los más jóvenes no, pero los muchos años, no nos vino tampoco tan de nuevo porque hace muchos años que expertos hablan de que, y sobre, concretamente sobre los coronavirus, que podía saltar al ser humano, producirse una mutación determinada y que se podía producir una pandemia. Evidentemente, cuando empezó en China, pues empezó a tomar las dimensiones que tenía, pues inmediatamente se vio que esto se va a convertir en una pandemia, aunque recordar que muchos, incluso expertos, dijeron, bueno, esto será como una gripe. Al principio es lo que se decía. No, no, pero gente muy, muy acreditada, o sea, científicos, médicos acreditados, dijeron esto. Luego dijeron, bueno, en aquel momento es lo que se pensaba, porque es lo que dices tú, se trabaja con una incerteza, se desconoce el virus, se desconoce, había antecedentes de otros SARS, sobre todo en Asia, y también más cerca, porque el de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Yo os puedo explicar como anécdota, que es que no era tan nuevo, si queréis una pequeña batallita, pero bueno, me corresponde porque soy un poco dinosaurio. Va, te dejo una batallita, venga. Todos mis alumnos y mis alumnas recordarán que hace, desde hace ocho años, en el taller de prensa, uno de los reportajes que les planteaba su puesto, era que llegaba un barco a Barcelona, que lo ponían en cuarentena, a Barcelona o Valencia, un puerto mediterráneo, que lo ponían en cuarentena, porque había sospecha de que había una contaminación, contagio por el virus de MERS, ¿no? El virus de Oriente Medio. O sea que, quiero decir, si lo hacíamos en una práctica, digamos, fake, fake, pero dentro de las clases de taller de prensa, era porque estaba en el ambiente que esto podía ocurrir. Era posible, exacto. En el mundo veterinario, hace muchos años que se hablaba de que ojo con los coronavirus y muchos médicos también. Lo que pasa es que, claro, cuando surge la pandemia, lógicamente, hay ese patrón agudo, si quieres sensacionalista, y luego, poco a poco, vamos a decir otra cosa, otra cosa, y a lo mejor voy a contracorriente de lo que pensáis, pero yo creo que hoy en día el sensacionalismo no solo es tratarlo de esa manera brutal al principio, en decir, en fin, cosas que no pueden ocurrir, sino que el sensacionalismo ahora es, a lo mejor, mantener vivo ese tema constantemente, horas y horas y horas, en programas de televisión, sin añadir casi nada nuevo, salvo los muertos, lamentablemente, de cada día, los contaminados, porque yo creo que esto al final acaba convirtiéndose, es una mezcla de sensacionalismo de otro tipo, de mantenerlo. Otra cosa es que haya una sección, como decía Nuria, en un programa de toda una tarde, y que allí se haga un puesta al día de lo que está ocurriendo. Eso me parece muy bien. Pero mantener algunos programas, o que en un diario, cada día se hable del tema, porque lógicamente hay cosas que... Pero ir en bucle continuamente, yo creo que eso es un nuevo tipo de sensacionalismo por mantener, y al final creo que es desinformativo, totalmente. Otra cosa es que tenemos que lidiar, y acabo ya, que tenemos que lidiar con un tema en el que hay centenares de portavoces, y que además se van repitiendo unos... Es muy complicado, todos los que te hablen de crisis, crisis, y en caso de esta pandemia y todo esto, te dirán los expertos que se necesita una sola voz, ¿no? Otra cosa es que tú consultes a un experto y que valore, etcétera, me parece bien, pero tantas, tantas voces hablando su mismo tema, al final yo creo que acaba siendo desinformativo, de verdad. Y además, muchos portavoces y que no todos dicen lo mismo a veces, ¿no? O sea, que son... Bueno, y además, bueno, aquí jugamos con otro tema, claro, complicado. Nuestro país, ¿no? Es que aquí hay, digamos, un portavoz o una portavocía, que son varios, pero bueno, en este caso uno, mayoritariamente, que puede ser un ministro y el experto epidemiólogo del gobierno central, del gobierno estatal, y luego tenemos 17, ¿no? Y en algunos casos, como en Cataluña, que además, por razones políticas, pues no hay solo portavoz, porque ha de ser de dos colores políticos o de tres colores políticos, para que todos salgan en cámara. Claro, esto, que a lo mejor la gente de la calle no lo entiende tan bien, esto acaba siendo una olla de hilos. Y esto es muy complicado de gestionar para los ciudadanos y también para los propios periodistas y comunicadores científicos y médicos. Gracias, Vladi. Pasamos a Nuria, otra vez, otra ronda de preguntas. A ver, hay estudios que afirman que la percepción que tiene el público de los temas sociales y científicos, podemos decir, está muy condicionada por cómo lo tratan los medios de comunicación. Como es bastante lógico, ¿no? Tú, con Nuria, como periodista científica, ¿te sientes responsable de la información que llega al público y de cómo los puede afectar la percepción esta del tema del COVID, pero de otros temas también científicos y sociales? ¿Cómo ves esta responsabilidad? Yo creo que es innegable que los medios de comunicación contribuyen a construir la opinión pública e influyen sobre la opinión pública. Eso está clarísimo. Yo creo, pero no de ahora, con la pandemia de siempre, que los periodistas tenemos una responsabilidad social. Es decir, tenemos que trabajar con rigurosidad, con honestidad, con una serie de valores que tienen que acompañar a nuestro trabajo y contar la realidad de la mejor manera posible. Ahí está nuestra responsabilidad social. Transmitir o poner en ese escaparate que es la opinión pública los temas de debate que pueden ser interesantes con los portavoces o con la gente que creamos que puede ser interesante. Yo creo que sí, que nuestro trabajo tiene una responsabilidad social. Es más, yo añadiré que nuestro trabajo es un trabajo esencial y esta pandemia, el periodismo ha sido un trabajo esencial y no siempre se ha podido hacer de la mejor manera posible. Tengo algunos colegas que son fotoperiodistas y ellos me contaban la censura que han vivido, sobre todo las primeras semanas de pandemia, para poder acceder a hospitales que no les han dejado acceder a hospitales y, por lo tanto, no hay documentación gráfica de lo que estaba pasando. Yo creo que era importante tener un retrato de todo eso. Lo que pasa que, bueno, lo que te decía, ¿no? Yo siempre he pensado que los periodistas tenemos una responsabilidad social, pero quizás ahora somos más conscientes de ello, ¿no? Porque la información ha sido muy importante y sigue siéndolo. Y añadiría otra cosa más. Pienso que la comunicación en un contexto de pandemia como la actual es muy importante porque la comunicación es una herramienta más de salud pública, como lo es la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social, porque el comportamiento de la gente es muy importante para contener esta pandemia. Ahora que no tenemos vacunas, ahora que no tenemos tratamientos, es decir, necesitamos todos, aquí periodistas incluidos, la ciudadanía, necesitamos entender por qué es importante lavarnos las manos, por qué es importante mantener nuestro grupo burbuja y no vernos con 10.000 personas, por qué es importante mantener cuarentenas, qué es el aislamiento, qué diferencias hay. Todo esto es muy importante. Creo que ahí los periodistas jugamos una parte importante a la hora de transmitir estos mensajes porque forman parte de la comunicación y son una herramienta clave para poder contener también esta pandemia. Es verdad que si lo perciben como importante, se actuarán en consecuencia. O sea, que es muy importante realmente que se haga entender de que es así. Sí, un último apunte porque sí que es cierto que ha habido mucha sobreinformación, ¿no? Ahora Vladi lo estaba contando, ¿no? Como me ha gustado como lo ha definido, ¿no? Esta nueva forma de amarillismo o de sensacionalismo, ¿no? Dedicar un programa de cinco horas y yo también ir con una sintonía en segundo plano de fondo, allí con tensión, con los Cairo en su última hora exclusiva, ¿no? Igual no hace falta llegar a esos extremos, ¿no? Yo creo que ese tipo de sobreinformación sí que ha podido crear ansiedad en muchas personas, ¿no? Porque esto está visto, está documentado, que tener acceso a demasiada información a veces es contraproducente porque crea mucha ansiedad entre la gente. Pero claro, yo también pienso, yo como periodista me tengo que frenar, es decir, la realidad es la que es, la situación es la que es, y yo tengo que contarla, no puedo maquillar lo que está pasando para tranquilizar a la población. Desgraciadamente hemos vivido semanas muy complicadas y eso se tenía que contar, ¿no? Y sobre todo al inicio había mucha necesidad de información. Sí que es verdad, por eso que hay maneras y maneras de contarlo, ¿no? El tono, eso que has dicho, la música, el tono, el cómo se hace, o sea, hay programas y programas exactos. Vamos para Ignacio, y de hecho hablando un poco también de esto, porque, bueno, los medios de comunicación también pasan sus propias crisis económicas y compiten por ser los más leídos, los más vistos. Es evidente que cada medio quiere generar más impacto para aumentar su audiencia. A ver, Ignacio, ¿cuál es tu opinión sobre los medios como amplificadores de la percepción de riesgo, que de hecho es lo que estábamos hablando ahora con Nuria también, durante la pandemia? Es decir, ¿crees que los medios han exagerado, dramatizado, distorsionado la realidad para tener más impacto? Y desde la razón, ¿cuál es la estrategia para tener impacto sin, digamos, exagerar o distorsionar la realidad en temas de ciencia? ¿Hablamos? Creo que ha habido casos en los que sí se ha distorsionado, a veces queriendo y a veces sin querer. Como decíamos, era conocimiento que se estaba creando, que se estaba creando además en vivo y en directo, cosa que pocas veces vemos de la ciencia, no solemos ver sus entresijos. Y no todos los periodistas, científicos o no científicos, estaban familiarizados con esa dinámica, con verla. Tal vez habían oído hablar de ella, conocían la forma en la que el rigor científico y la información científica se asientan, pero cambia mucho cuando la estás viendo así, viva. Tal vez por ese motivo, ha habido veces que se ha exagerado algún dato o se ha moderado demasiado para conseguir impacto. En mi opinión, es lo esperable. Al final estamos diciendo que todos queremos ser lo más leídos. Y tal vez lo que diga a continuación no esté mucha gente de acuerdo conmigo, pero yo lo que estaba viendo es que prácticamente todos los periódicos estaban dando una cobertura increíble en cuanto a cantidad de artículos a todo este tema del coronavirus. Mucha de esta información era redundante y mucha otra eran puros datos, como decimos. El número de muertos, casi una crónica de todo esto. Yo, viendo eso, y en parte con mi formación de médico, porque al final yo he visto y tenía contacto directo con muchos de los sanitarios que estaban atendiendo estos casos, me hizo pensar. Y la conclusión a la que llegué fue que si había tantos medios cubriéndolo tan bien en algunos aspectos, mi participación podía ser seleccionar mucho lo que dijera. Yo no tenía por qué dar todas las noticias desde mi medio. Si era consciente y hacía un buen seguimiento de que estaban llegando muy lejos las buenas noticias de otros. Esto va totalmente en contra de lo que decimos de conseguir impacto para el medio, pero estamos en un momento en el que lo que importa es sobre todo, como decía Nuria, dar información, hacer un servicio a la sociedad. Por mi parte, yo lo vi así. Y lo que hicimos fue seleccionar y coger cosas muy concretas. También porque es verdad que es lo que decía antes. Parte del éxito que ha tenido relativo a los datos y al crecimiento la sección de ciencia de la razón este año, porque la verdad es que ha funcionado muy bien. Creo que ha sido porque hemos tenido una forma diferente de afrontar estos temas. No solo los del coronavirus, sino todos. Éramos un medio que tal vez lees los artículos y dices, vale, pues sé que son ellos, porque es una aproximación más divulgativa. Así que creo que en nuestro caso hemos compensado un poco el no haber estado tan al quite con absolutamente cada pequeña noticia que se diera, dando una información desde una perspectiva tal vez algo diferente. También es otra manera de diferenciarse lo que dices tú. No hace falta dar lo mismo que todo, sino cosas y sus seleccionadas desde otro punto de vista. O sea que también es una buena estrategia. Vamos con Valentina a hablar de su tema preferido. Sobre comunicar en tiempos de crisis que sabemos que aparte de lo mismo también hay muchas fake news y pseudociencias que corren en el ambiente. Desde tu punto de vista y desde tu periódico, digamos, ¿cómo afrontáis esto de las pseudociencias? Porque sé que has escrito muchos temas afrontándote en este tema de las pseudociencias. ¿Has visto incrementar las fake news y pseudociencias durante este último año? ¿Cómo es tu experiencia en este tema? Pues la verdad es que recogiendo un poco las reflexiones que han hecho los compañeros, me gustaría empezar diciendo, efectivamente, los medios de comunicación tienen una responsabilidad social de luchar contra las pseudociencias. Y esto empieza reconociendo que han sido los mismos medios de comunicación que durante años han promovido estas ideas por generar más impactos, por tener el titular más sensacionalista y por llenar programas de esos que tienen la música de fondo que mantiene en tensión durante muchas horas. Así que, para empezar, efectivamente, hay que tenerlo muy claro. Los medios tienen que luchar contra las pseudociencias, pero no solo en pandemia, tienen que hacerlo siempre. Lo que pasa es que en estos tiempos estamos viendo de una manera muy clara que la desinformación tiene un peligro muy directo, supone un peligro muy directo para la sociedad. Así que nosotros, en el caso del periódico, llevamos desde marzo centrándonos bastante en todo tipo de desinformación y bulos que han surgido alrededor del coronavirus. Como muy al principio, con aquello de beber agua caliente no va a matar el virus, que puede ser una información inocua, por decirlo así. Beber sabón, lejía, ¿no? Sí, entonces aquí ya nos iríamos al extremo un poco de... Por un lado, el agua caliente no te va a hacer daño, va a ser una infusión como mucho, pero si tomas lejía, atención, porque te puedes estar jodiendo la salud. Dentro de esta lucha contra las pseudociencias, creo que también es muy importante ir en profundidad, no quedarse solo con el titular de beber lejía es malo, sino intentar entender qué hay detrás de estos movimientos, por qué la gente los sigue y ponerse en la piel de las personas que confían en este tipo de bulos, porque al final son ciudadanos que realmente están preocupados por su salud. Entonces, la lucha de los medios no es contra las personas que de buena fe temen por cómo puede afectar todo esto a su salud y decidan tomar algunas acciones. La lucha es contra las personas que promueven estas ideas que pueden hacer mucho daño. Y me gustaría acabar esta reflexión diciendo que si la lucha contra la pseudociencia siempre ha sido necesaria, ahora mismo estamos en un punto de inflexión en que denunciar estas ideas es fundamental, porque estamos a un paso de que los bulos y las pseudociencias se conviertan en una opción política y se conviertan en violencia y se conviertan en un movimiento conspiranoico que un día nos dará un susto. Sí, si no hay por lo que comes viste en otros países, hay gente que miente con total impunidad. Totalmente. Tenemos que controlarlo y denunciarlo, como bien dices. Blalimert, te dejo hablar otra vez. Estoy muy calladita. Ahora te voy a preguntar. Soy muy disciplinado. A ver, voy a contar el tiempo. Mira, te voy a preguntar ahora, con toda tu experiencia en comunicación científica, bueno, se podrían darnos miles de noticias de los centros de investigación, universidades, periodistas también buscan sus temas. Hay muchas, muchas noticias de ciencia que se podrían dar. Para ti, ¿cuál sería la forma más efectiva de explicar estas noticias de ciencia para que lleguen a la sociedad y sean más comprendidas? ¿Y crees que hay diversos temas que son más efectivos de comunicar de otros? La regla es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, que es un binomio, ¿no? El rigor junto con la amenidad, ¿no? O sea, la divulgación y el periodismo. El periodismo también ha de ser ameno. Esto no va en contra de, ¿no? Quiere decir que tiene que ser interesante. Los periodistas científicos, y generalizo, los comunicadores científicos, porque no solo los periodistas. Hoy en día la comunicación científica va por muchos frentes. Los propios científicos son también emisores. Después a lo mejor hablaremos de esto. Importantes y hacen comunicación. Y hacen, de alguna manera, también periodismo científico. Bueno, en fin, no voy a meterme en este berenjenal ahora. Pero lo que es importante es tener en cuenta que jugamos en un terreno de juego, valga la redundancia, extraordinario en el mundo de la ciencia. Porque es tan variado y tan apasionante, tan novedoso por definición, por definición, cuando estamos siguiendo las revistas científicas para ver qué hay de nuevo, qué se ha publicado, etcétera, etcétera, siempre tenemos una materia prima que es increíble, que es la novedad. Pero claro, es muy complejo todo esto. La ciencia es muy difícil a veces. Solo las grandes novedades las entienden aquellos que están trabajando en sus propias, en estas mismas áreas. Y es difícil a veces ir extendiendo, extrayendo de la propia ciencia, que también es comunicación, porque sin comunicar y sin publicar no existiría la ciencia, extraerlo y convertirlo en divulgar en los diferentes grados, depende de dónde lo estemos haciendo. En un medio de comunicación de masas, en una revista especializada, etcétera, etcétera. Por tanto, rigor y amenidad es el binomio. Ahora, después, en el momento de hacerlo, claro, se necesitan unas herramientas, unas intuiciones. Evidentemente, se necesita, en fin, una regla de oro es leer mucho, leer mucho, porque solo leyendo mucho, aunque sea solo leyendo mucho, escribirás mejor. O sea, uno puede intuitivamente, a lo mejor, ser un gran escritor de manera natural, innata, pero leyendo, aquello también que forma parte de la ciencia, probando y equivocándote, probando y acertando, no hay una regla, pero la regla es, evidentemente, hacerlo de la manera más inteligible para el público, pensando algo que también hemos comentado, que tenemos nuestra responsabilidad como comunicadores, como periodistas, evidentemente, es hacer una buena información, seleccionar aquellos temas, aunque sea solo para devolver la curiosidad a la propia gente, porque todos somos curiosos por alguna cosa, pero no podemos olvidar, nunca, que los periodistas, los comunicadores, los que estamos en el medio público, sean los que sean, también educamos a la gente, ¿no? No es nuestra función. Nosotros no salimos ahora en la tele o podemos escribir un artículo y decimos, voy a educar. No, pero, como decía Valentina, como ha dicho Nuria, y también, bueno, todos, formamos parte de este, para mucha gente, lo que ve en la tele, lo que ve en la radio, lo que lee en un blog, etc., va adquiriendo su acervo cultural, científico sobre los temas. Por tanto, es una responsabilidad añadida que lo hagamos bien, que seamos responsables y, sobre todo, entender que tenemos que utilizar fuentes fiables, que son fuentes científicas. Y hay unas reglas del juego muy claras en las que no me voy a extender ahora, de lo que es hacer ciencia, pero ciencia es todo aquello que acaba siendo publicado o que una fuente, digamos, autorizada, científica, expresa. La ciencia no se puede inventar de alguna manera. De la nada, como hacen muchos casos las pseudociencias. Entonces, en esa responsabilidad añadida de la educación, yo creo que está también, forma parte de ese binomio. Rigor, amenidad y ser conscientes de esa responsabilidad que decían. Que estamos educando. Que estamos educando. Me han avisado de la organización que nos quedan tres minutos, o sea que, si queréis, os doy la palabra para hacer una ronda final de comentarios, un minuto cada uno. y no sé, en vez de hacer una pregunta, si queréis decir algo vosotros. Nuria, la tuya te iba a preguntar si tienes tiempo para hacer reportajes de investigación y también el tema este de la educación del público. Pero bueno, si quieres dar alguna otra cosa, adelante. No, a ver, si te parece me centro, nada, en un minuto para cerrar y no alargarme porque es que la discusión es súper interesante y es inabarcable, ¿no? Yo diría que la pandemia ha sido muy dura para todos, esto es innegable, pero es verdad que para nuestro sector yo creo que nos ha servido para reivindicarnos y para decir, el periodismo es importante y el periodismo especializado en ciencia y en salud es importante, es importante quien te está contando las cosas y la gente que ya, no hablo solo por mí, hay periodistas buenísimos en España que llevaban tiempo, ¿no? haciendo información de ciencia, pues lo han hecho muy bien en esta pandemia y nos han ayudado a entender lo que estaba sucediendo. También gente no especializada que trabaja en redacción en otras grandes secciones como puede ser sociedad, ¿no? Decía Ignacio que entiendo que es la sección de sociedad que también cubría temas de coronavirus, más epidemiológicos y tal, también han trabajado haciendo información de pandemia y también lo han hecho muy bien y yo creo que, bueno, se da esta paradoja, ¿no? Los medios de comunicación están peor que nunca porque durante el confinamiento total hubo unas bajadas de publicidad increíbles y ha habido ertos, ha habido despidos, ha habido eros, ha habido de todo, pero la información y el periodismo es más importante que nunca para entender el mundo en que vivimos y un problema tan complejo porque es multidimensional y la ciencia es solo una de las patas, la pandemia actual, ¿no? por la COVID-19. A ver si esto se traduce en más empleo y más plazas, ¿no? Ya veremos los presupuestos de 2021 o los recortados que llegan, no sé, ya tenemos otra mesa en el Gutenberg. Ocurrirá como con los médicos que los fichan y a las enfermeras ahora y ya en verano los echaron porque pensaban que ya no eran necesarios. Con los periodistas puede ocurrir algo. Ya, ya, ya. Ignacio, ¿algunas palabras? Sí, yo creo que es muy importante insistir en todo lo que hemos dicho, en que hay que hacer un buen trato de las noticias, dosificarlas. No podemos coger y trabajar sin filtro, coger y hacernos eco de absolutamente cualquier cosa que creemos que acaban de decir los científicos o que han dicho los médicos porque lo que conseguimos es una cacofonía. Es lo que hemos vivido durante algunos momentos de esta pandemia porque estábamos teniendo que trabajar en una situación que muchos de nosotros no habíamos visto nunca, en nada parecido. Y eso es difícil. Hace muy complicado seleccionar qué decir y qué no decir. Y lo otro que quiero tal vez reivindicar es que la historia de la ciencia interesa desde este momento presente que estamos viviendo que es historia de la ciencia hasta los primeros orígenes. Por suerte, los artículos científicos tienen una esperanza de vida mayor que muchos otros, no dependen necesariamente tanto de la noticiosidad y yo creo que eso se ha demostrado. La gente pide ciencia, está creciendo en todos los medios más allá del coronavirus y hay mucho que contar. Dice la divulgadora y comunicadora de la ciencia, bueno, porque es periodista además, así que ella sabe de lo que habla, Susana Escudero, que el ser humano es un ser que busca historias y hay pocos lugares donde encontrar tantas historias como en la ciencia. Tenemos cosas apasionantes que la gente desconoce y que sacarlas ahora a la luz es como si fueran de ayer mismo. La gente se maravilla igual y te puede valer para explicar cosas que están generando confusión y pseudociencias, en cierto modo, lo comentaba antes Valentina. Si yo ahora de repente explico la historia de cómo en la península de Cola se perforó un pozo de casi 12.000 metros de profundidad, me vale para hablar de por qué sabemos que la Tierra es redonda, para luchar contra todos los conspiranoicos que lo niegan y que entran en este tipo de paranoias. Así que yo, eso es lo que quiero hacer, una pequeña firma al final de la ciencia es interesante independientemente de cuando ocurra, hay mucho que desexcavar y dosifiquemos esta información noticiosa que a veces es cacofonía. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho de ti también y creo que es muy efectivo para explicar la ciencia es explicar historias, historias y narrativas, o sea, explicar esto a la ciencia como una historia en vez de los datos tal cual, un artículo así y esto creo que es muy bien y llega mucho porque emociona a la gente y cuando se emociona dicen que es cuando recuerdas y aprendes también, o sea, que enhorabuena. Valentina. A mí me gustaría lanzar un mensaje muy conciso que quizá a muchos les suene hasta raro, que es, por favor, cuidad a vuestros periodistas científicos de referencia. en el día a día hablamos muchísimo de cómo luchar por... Soy un free map, ¿no? Sí, ¿verdad? Soy un free journalist. Exacto. En el día a día hablamos muchísimo de cómo las fake news se hacen virales y cómo la información mala empieza a correr por la red, pero muchas veces la información buena que existe se queda escondida porque vemos un buen artículo y quizá nos olvidamos de él o lo dejamos en un cajón cuando realmente, oye, si queremos apostar por los contenidos de calidad, reivindiquemos el periodismo científico, compartamos la información buena en vez de estar todo el rato dandole vuelta a las cuatro cosas malas que se están haciendo virales. Y en el caso de los periodistas científicos, también entender que, por favor, la información es complicada. Antes de enfadarnos por un titular, entremos, leemos la pieza y después quizá podamos abrir un debate o podamos darle vueltas a todo. Pero en este mensaje de, por favor, cuidado a los periodistas científicos, darle valor al periodismo bueno y no le demos tantas vueltas a todas las cosas malas que se hacen virales. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Y, Vladi, a ver, te dejo unas palabras finales si nos puedes pronosticar en el futuro. Las palabras finales es que, de todas maneras, a pesar de estos mensajes positivos, yo voy a lanzar un mensaje un poco negativo en el sentido de que yo estoy muy preocupado por la banalización de la información en general y también de la científica y médica. Ese exceso del que hablábamos, estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio, ¿no? Hay que seleccionar, no hay que desparramarse, y, entre otras cosas, porque si no, se crea desinformación. Y luego, el otro aspecto que me preocupa mucho es el de la polarización que se está produciendo, lo estamos viendo en la política, pero lo estamos viendo también en la ciencia, etcétera, porque, además, las tecnologías que tenemos hoy en día de comunicar nos permiten ir creando esta polarización de una manera que antes era mucho más difícil. Lo que hemos mucho, todos convenimos en decir, pues la gente se retroalimenta dentro de su tribu, ya no ojea al diario y descubre cosas que a lo mejor no sabe que va a encontrar en un medio, sino que ya se alimenta y retroalimenta constantemente de lo mismo y de las mismas fuentes, si es que se le pueden llamar fuentes en algunos casos, porque en realidad son fuentes desinformadoras, por lo tanto, no son fuentes informativas. Lo que está claro es que en periodismo, como ciudadano, hay que saber quién dice las cosas y qué fuentes utiliza. Esa es la clave del buen periodismo en todo, en el periodismo científico en especial. Y con este mensaje acabamos esta serie de entrevistas Flash. Muchas, muchas gracias a todos cuatro, a Ignacio, Vladimir, Nuria, Valentina, muchas gracias y también a la organización por dejarnos hacer esta entrevista que yo la hubiera hecho de dos o tres horas porque tenemos mucho que hablar. Gracias a toda la audiencia también. Sé que hay preguntas en el chat que no hemos podido hacer, pero bueno, vamos a verlas. Por Twitter, seguimos por Twitter. Exacto, seguimos por Twitter, hashtag segutenberg20. Podemos continuar allí. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.